Sí, Camstasia culeado. No, estaba grabando. Ya, ahora sí. Ya. No estaba grabando. O sea, no estaba grabando donde... La cosa se está curando. Pero ahora sí te va. Ya, vamos rápido. Cha, cha. Pues sigue la TEC, ¿no? Vamos, vamos, URI. ¡Oh! ¡Chichita, gente! De la iglesia, punto. ¿Cómo pasa, no? Conchito, madre. ¡La, la, 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 no! ¡No, no, 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 no. ¡Oh! Conchito, madre. No sé qué... O sea, viene al izquierdo, o sea, viene al izquierdo. ¡Hola, pocos! ¡Guau, a su espera de ahí! ¡Oh, la balea! Así, todo así, blen, el ciego y... ¡Oh! ¡Una casa más! ¡Oh! eso que dispone la de tu amigo eso que no es un bruto pero déjenme curarme ya cúrese rápido y si lo fuera no basta oh que te haga ahora soy el que más rescata a todos los wees el jefe me dice que cura la Pau y tengo que curarme yo no, curate te dije y la Pau que también se cure no tiene no, curate tu botiquín ah lo usaste no lo usaste no lo usaste si es aquí el primero es el tiro porque tenía abajo este tiro gracias creo que lo lograremos de aquí tenemos que correr tanque tanque, tanque corran, corran, corran muchísima gente me mandaron ir tanque no 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 me importa No me importa No me importa No me importa Llegué a la meta Llegué a la meta Salta Salta Entra a la casa Entra a la casa Claro, entra a la casa Es la que hace pero no deja avanzar Mierda, suéntenme Estamos los peores de la casa No, no te curí No te curí, sal de ahí nomás Solo Oh, la Pau llegó justo Si, pero si no me iban a matar igual La Pau llegó justo Los dos juegan en ti Ah, chucha Oh, la voy a juntar No me voy a culiar No, pero aquí hay unos escoperos No, pero aquí hay unos escoperos Un botiquín Sí Sí Llegaron todos los colores Sí 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 No me oí Sí Sí ¿Cuándo la metrágora? Eh, las posiciones, cabrón Sí Responduelo a la radio ¡Cambio! ¡Cambio! Hay un pavo, alguien que le falta un botiquín aquí a Jay Yo Pavo aquí, mira ¿Lo tomaste? ¿Están todos listos? ¿Posiciones? No se ve que lo tomaste Tú las dos pintamos de Jay y yo las dos pintamos de acá Pero Pavo no veo que tomaste el botiquín Ahí está, ahí sí Y aquí yo las pintamos de Jay La salida ahí Estoy en la misma posición 2-1 Estamos listos, hijo Estamos listos, Juan ¿No se escucha las voces de cara? Sí Acá, en mi lado se escucha el palo Ya Ahí vienen ¡La suelda! Va a ser un poquito difícil ¡Entonces me lo escudieron, loco! ¿Por qué cerraste la puerta? Porque así lo escudís de armas fáciles Si igual van a romper la puerta ¡Vamos para allá! ¡Atención a lo que viene! ¡Atención a lo que viene! Que venga los Julián ¡Oh, mierda! ¡Davi, empúcalo, Juan! ¡Davi, empúcalo! ¡Davi, empúcalo! ¡Voy! ¡Empújalo, coche, coche! ¡Jajaja! 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 Lo mismo que lo empuje me dispara, por qué mierda ¡Jajaja! 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 ¿Y lo te curó? No, yo me curé Igual puede empujarla mientras cargáis ¡Suscríbete! ¡Jajaja! ¡Ah, tengo una bicicleta! ¡Jajaja! Voy a volar así ¡Gracias!